José María Guerre, licenciado en filosofía, tutor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, fue profesor de filosofía en el colegio donde trabaja, fue profesor de filosofía en varios, es especialista sobre todo en adolescentes y post-adolescentes con los que trabajan en la facultad y le hemos pedido hoy que nos haga pensar sobre los desafíos del directivo de hoy. Así que lo dejo con José María. Gracias por venir. Muchas gracias Eduardo. Muy buenos días. Fui convocado para compartir algunas reflexiones acerca de los desafíos del directivo hoy. Pero hago algunas aclaraciones que ya marca justamente el nombre del Power que aparece por allí, donde prefería hablar de desafíos solamente, ya que el material que ustedes van a ver, que vamos a compartir y sobre el cual vamos a reflexionar, es un material que puede ser dado en distintos ámbitos, en distintos contextos, sea apuntando fundamentalmente a los docentes, sea apuntando a los padres, sea para trabajar con los alumnos directamente o, como es el caso de hoy, trabajar desde los directivos. Por eso es que, si bien no van a ser muchas cosas nuevas las que ustedes van a ver, tal vez les pueda servir a alguno de ustedes este material, no solamente como, y eso espero, humildemente, espacio de reflexión de esta mañana, sino como algo para llevar, para llevar al colegio, para llevar a su propia comunidad y para dialogar en conjunto. Es por eso que ahora no se ve muy bien, después al final, el que queda más clarito, hay un blog hacia abajo, el prof. Josemaría Gaguer de blogspot.com, donde prácticamente gran parte del material que voy a proyectar está allí. Entonces ustedes lo pueden ver en el blog y extraer para trabajar. Desafíos, digo, que enfrentan nuestros alumnos, desafíos que enfrentan nuestros docentes, desafíos que enfrentamos, que enfrentan los directivos de las instituciones, que muy bien, Monseñor, ha caracterizado esta mañana. En un mundo relativista, en una sociedad donde hay una contracultura, en una necesidad de dialogar, pero de no negociar con el mar. Ideas centrales, magníficas y muy bien expresadas, como siempre lo hace por Monseñor, que yo voy a intentar graficar, graficar, observando justamente a nuestros jóvenes. La primera parte será trabajar sobre un diagnóstico de lo que ellos viven, nosotros lo conocemos, pero bueno, será buscar caminos donde ellos mismos nos hablen. La segunda parte será una especie de intermedio donde ahí sí hablaremos y pensaremos juntos como directivos, bueno, ante toda esta situación que está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿En qué caminos puedo tomar? E insisto, ¿eh? Son esos caminos que todos conocemos, pero que a veces al empezar el año nos dan fuerza para decir, bueno, vamos a seguirlo nuevamente, ¿no? No porque lo haya dicho, pues yo, no, sino porque hay que hacerlo, pero... Y por último, tal vez una pequeña reflexión, algunas imágenes que nos acompañan a nosotros también, que nos den fuerzas para seguir ese camino tan difícil, en un tiempo tan difícil como el nuestro. No hablo más, empiezo y así también, como voy a tratar de expresar las cosas como ellos las viven, obviamente también lo voy a hacer acompañado de videos y de música, les pido un poco de paciencia y tolerancia también, sobre todo en algunos de los temas, un poco estridentes. Pero bueno, hace muchos años que busqué también, como el señor decía hoy esta mañana, el tema es buscar caminos diversos para llegar con el mensaje, sin perder la identidad. Y hace muchos años, el trabajar con la música contemporánea, me permitió buscar esos caminos, algunos de esos caminos, sin perder la identidad para dialogar con ellos. Y una forma de acercarnos, una forma de conocerlos, por eso miramos un poco por dónde andan. Y ya que han pasado y están terminando, para algunos todavía siguen, para nuestros chicos siguen, pero las vacaciones, en este momento algunos de sus hijos, la mayoría de sus alumnos, ¿en qué andan antes? ¿Qué es esto? Muchos lo deben ya conocer. O sea, hace unos años cuando empezamos a pasar, interesante porque generaba sorpresas. Ya ustedes seguramente no, pero es interesante para reflexionar. ¿En qué andan nuestros jóvenes hoy? El mundo está pasando por momentos muy difíciles, nos decían esta mañana, los jóvenes de hoy no piensan en otra cosa que en sí mismos, podríamos decir nosotros. Carecen de respeto para con sus padres, se ha perdido el valor de la autoridad, por los ancianos. Son mezquinos, la magnanimidad pareciera que desaparece, dan las pequeñas cosas, impacientes, quieren todo ya. Hablan como si fueran los únicos que saben algo. En cuanto a las jóvenes, son descocadas, inmodestas y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Para el que no lo conoce el texto, salvo de otras palabras muy extrañas, como inmodestas y descocadas, que obviamente lo desactualizan un poco, ¿se animarían a tirar una fecha del texto aproximada? A ver, es un poquito posterior, en 1044, 1042, es Pedro el ermitaño, está predicando la cruzada de los niños y se plantea esta situación. Yo siempre trato de introducir con este texto por dos razones. La primera, porque tranquiliza un poco. Uno dice, bueno, va a hablar de los desafíos, va a hablar de los problemas, se empezaron a preocupar, van, tranquilos. Es decir, los problemas siempre han estado y es propio también de... La segunda, porque cuando uno completa la frase diciendo, es de Pedro el ermitaño, que predicaba una cruzada, tiene en cuenta que ante la crisis de aquel entonces, más allá de los problemas, los excesos, los no, etc., etc., Solamente un gran ideal, solamente, es decir, algo que motivara y que movilizara, pudo sacar a la juventud, pudo entusiasmar a la juventud. Entonces, las dos cosas son importantes. Por un lado, esto sigue pasando y ya pasó muchas veces. Por otro lado, cuando pasaba, uno les planteaba algo y hoy también tenemos que hacer lo mismo. Porque si no, corremos en el riesgo que, más allá de que esto sea muy duro o no muy duro, nuestros chicos hoy en las vacaciones estén simplemente por aquí. Y se les convierte en su ideal de vida. Por uno de los temas de verano. Es una canción para bailar, es diversión, es un contexto, es un ideal, ¿eh? Es lo material, el dinero, el sexo, la diversión. Y no mucho más, ¿eh? Lo interesante es que mi esposa, cuando fue a dar una charla del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad, el año pasado a la provincia de Santiago del Estero se encontró en un pequeño pueblito de mil y pico habitantes que en la radio del pueblo había salido el tema de la semana, ¿no? Esa globalización que llega a todos lados y es un tema que no tiene nada de malo. Es decir, si ustedes lo ven como un tema para bailar, para divertirse, de los reguetones debe ser uno de los pocos que no tiene un doble sentido o palabras. Pero sin embargo manifiestan una sensación de que muchas veces pareciera que los adolescentes están en la pavada, están en la diversión, están... Hasta que como ustedes y yo sabemos, ¿eh? Insisto que no les vamos a enseñar nada de esto, ¿eh? Para reflexionar sobre lo que nosotros sabemos y cómo trabajar con los papás y cómo trabajar con ellos. Hasta que de golpe un día, ese mismo adolescente que se la pasa venando reguetón, que se la pasa de fiesta en fiesta, que se la pasa divirtiendo, nos muestra otro rostro. Un rostro que nos interpela a nosotros y que nos dice, está bien, a vos te parecerá que estoy perdiendo el tiempo en la pavada, pero ¿qué querés que haga? Que sea como vos. También lo escuchan. Sound 41, una banda post-punk americana. Nuestros hijos la conocen muy bien. Y a sus padres y a sus docentes le dicen, gracias por nada. ¡Gracias! 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 Muchas veces nos presentamos así, ¿eh? La realidad es aburrida. Y en el fondo, el mismo grito de los fans, no hay futuro, nada va a cambiar. Son casi 30 años, ¿eh? ¿Vale la pena realmente? ¿En quién confiar? 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 fuerza de su música, un mensaje demasiado real. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo creer? ¿En quién puedo creer? Monseñor hablaba de configurar y tener nuestra educación en torno a Jesús. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, no nos extrañe después que nos digan, ¿en quién puedo creer? Hace años y años hablamos de honestidad, hace años y años hablamos de, Monseñor decía esta mañana, es extraño, pero con el gran porcentaje, más del 30% de educación católica, se tendría que notar un poquito más. Me acuerdo cuando Monseñor Basso era rector de la UCA un día nos reunió a los directivos, en aquel entonces yo era rector de Santo Tomás, y nos decía, cuando analizo la universidad y observo, en aquel tiempo eran unos 30.000 egresados ya sus egresados y el impacto que tienen en la sociedad argentina, me da ganas de cerrar la mañana. Fueron palabras muy duras, ¿eh? Sobre todo que no eran palabras públicas, eran palabras para los que estábamos encargados de... El compromiso a hacer algo ya es fundamental y no hay mucho tiempo porque cuando hablan en serio, a veces subestimamos su música, a veces no. El mensaje es contundente y el diagnóstico que hacen es muy real. Fíjense, el tercer tema que les voy a pasar habla justamente del tema central de hoy, los desafíos. Desafíos que ellos enfrentan, desafíos que nosotros enfrentamos en la medida en que entendamos el colegio como un centro de formación de personas. Es cierto que a veces eso también se ha perdido. Años atrás he escuchado a un nuevo docente que decían, cuando yo iba aprendiendo, el colegio no tiene que convertirse en un comedor, el colegio no tiene que convertirse en... El colegio tiene como fin primordial lo académico, y tenía razón. No voy a descuento actualizar sus palabras. Sin embargo, más allá de que no tenemos que perder el fin primordial, hoy por hoy, ante todo este diagnóstico que vamos a ver, el colegio tiene que ser mucho más que eso. Está ocupando un lugar que una generación de papás, una generación de mi edad, ha dejado ocupada y preocupada por sobrevivir, por tener sus familias en familias destruidas. Un espacio que tranquilamente nosotros podríamos decir, bueno, no es el nuestro, es el de los papás, pero ¿qué alguien tiene que llenar? En Santa, el encuentro de rectores, ahora se está haciendo, se hizo la semana pasada en Córdoba, del año pasado, me tocó compartir una charla con un sacerdote. Su familia era de aquí de San Isidro, él después estaba en Capital, el padre Chifres y Frido Moroder, al cual yo lo conozco de hace muchos años, lo quiero muchísimo y ahora acabo de ser nombrado, abanderado de la Argentina Solidaria. Y yo le había pedido, como ya que él estaba en Salta, él hacer un taler sobre la adolescencia juntos, ¿no? Y abrir ese encuentro juntos. Fue interesante porque lo primero que hizo, cuando uno le estructuran todo, ¿no? Digo, bueno, yo presenté, digo, bueno, vamos a hablar acerca de la adolescencia. Yo era la adolescencia de los chicos en la ciudad, él, de la adolescencia de los chicos en los cerros, cuando empezó a hablar dijo, no hay adolescencia en los cerros. No fue muy cómodo estar aquí, no, yo estaba todo colorado y dije, ¿ahora cómo sigue, no? Y por eso me voy. No, 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 dijo eso. El padre hizo un capir en esa realidad tan diferente a la nuestra, ¿no? De chicos que no pasan por la adolescencia, pasan de ser niños a ser adultos, ¿eh? Porque la edad de la adolescencia ya tienen que manejar sus familias, tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Pero no es esa la anécdota. La anécdota es que hablando acerca de la escuela, dijo en un momento en el cerro, a 3.600 metros de altura donde está él, en la quebrada del toro, la escuela es vida. Y lo decía literalmente. El único lugar donde había medicinas, el único lugar donde había agua potable, el único lugar donde había alguien con suficiente preparación como para si había una enfermedad conectar y llamar a quien tenía que llamar. El lugar donde los chicos aprendían, el lugar donde los chicos comían. Dejando de lado la literalidad. Nuestros colegios, en un contexto muy diferente, tienen que ser vida. Son vida. Y sin perder nuestro rol primordial, hay que asumir todo lo que venga. Y por lo tanto, la charla de esta mañana no va a hablar solamente y de ninguna manera va a hablar. No, porque no lo hubiéramos podido hacer, ni valga la pena hacerla. Sí, porque he buscado este camino acerca del desafío del directivo en cuanto a las planificaciones, en cuanto al armado de los proyectos curriculares, etcétera, etcétera. Va a versar sobre esos desafíos que viven nuestros jóvenes. Esos desafíos que tenemos como directivos, sí queremos que nuestra escuela sea vida. ¿Cuáles desafíos? Los dicen ellos. Tercera canción. Una banda americana que, con sus palabras, nos dice cómo está la sociedad hoy. Lo interesante es que una cosa es escuchar lo amo al Señor y otra cosa es ver que ellos también se dan cuenta de que, si abrimos los ojos, algo anda muy mal. Muy lejos, muy cerca. La fama, la moda, la anorexia, la bulimia. Y el de verse del encuentro desde afuera. El que nos estamos volviendo, locos. La chica escribe, ¿eh? Muerte, muerte, muerte. Miren sus muñecas. Se corta una y otra vez. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Lo dicen ellos. Pareciera que las familias normales ya no están. Los padres, pareciera que no entienden. Y la distancia se genera. Una distancia abismal. Nadie le importa. Nadie está ahí. Tal vez demasiado ocupados. Tal vez pensando en lo material. ¿Ven a alguien a salvarme alguna vez? El de él empieza jugando a los tiros, como cuando amamos chiquitos. Empieza jugando y disparando. Cuando cae, no juega más. Hay diferencia. Eso también pasa acá. Obesidad. Incomunicación. El sexo. El descontrol. Todo parece así, ¿eh? No es que no lo notan. Saben que algo está mal. El problema. Nosotros lo vemos también. Es cuando venga. La violencia. Simple plan. Crazy. Y un tema que con el lenguaje propio del adolescente, es sin matices, ¿eh? Generalizador. A nadie le importa. A nadie está. ¿Eh? Tal vez muchas veces es injusto. Nos marca lo que muchos de ellos sienten hoy, y desgraciadamente en parte, hasta por nuestra propia ingenuidad, pareciera que tienen razón. Antes de ir a salta, el año pasado me acuerdo que había ido a Pinamar durante 15 días. Seguramente muchos de ustedes también vacacionaron en la costa y yo venía durante muchos años logrando frenar esa situación. Tengo un hijo de 19, una hija de 18, una que cumple 17 en la semana que viene. Tres adolescentes con los cuales íbamos en una lucha encarnizada tratando de inventarles vacaciones en todos lados, ¿eh? Fue usuaria. Fue. Los hice a dormir en paso de jama. O sea, 4.500 de altura para mostrarles algo diferente, ¿no? O sea, meternos en cavernas, llevarlos por acá, por acá, hasta que al final tuve que negociar y decir, bueno, Pinamar. Y eso fue el año pasado, no me olvido más. Fueron 15 días en donde 24 horas despierto hice de remis, de mis hijos, de los amigos de mis hijos, de los alumnos de la UCA. O sea, al final mi camioneta blanca la veían y la parábamos como si fuera un taxi, ¿no? Nos llevas también a nosotros. Quedé agotado, pero... Pero más allá de las cosas lindas, de las cosas de siempre, de los excesos, de los no excesos... La ausencia de las familias era muy fuerte. Proyecto Padres tenía carteles por todos lados. Charlas se hacían. Y seguramente muchas de las familias iban a las charlas. No quiero exagerar y caer yo en el mensaje adolescente, pero les mentiría si digo que vi más de dos o tres autos más a las 3, 4 de la mañana en Pinamar. Y yo andaba por ahí. Una noche salimos con mi hijo... Salimos con mis hijas, a las cuales iba a buscar a mi hijo mayor, o sea, no lo iba a buscar a él, pero siempre se enganchaban, ¿no? Porque el típico de los adolescente dicen, no, como obviamente, allá son grandes, ¿cómo lo voy a buscar? Te busco, vale, vamos. No, obviamente. Pero uno ya tiene el prejuicio. Volvíamos de Cubo, del boliche de allá de Pinamar, y le digo, che, ¿todo bien? Yo, sí, todo bien, pero todo bien. ¿No pasó nada? No. Ah, sí, murió una chica. ¿Cómo? Ahí nomás casi clavo los frenos, ¿no? Decir, ¿cómo murió una chica? Sí, no, pero fue nada, vamos a poner un accidente. ¿Cómo un accidente? Un patobica. Le quiso pegar a un tipo que estaba borracho, le erró, le pegó en la 100 y la mató. Le digo, pero entonces se cerró el boliche, ¿los investigaron? No, papá, fue afuera del boliche, no fue adentro del boliche. En realidad fue en Robinson. Con lo cual, vino la ambulancia, se la llevaron, se llevaron al patobica y todo, sí, igual. Al otro día buscaba yo desesperados diarios, la noticia no aparecía, ¿no? Uno piensa que sabe lo en el que está. Uno como padre, uno como docente. Siempre les sorprenden, una y otra vez. Por eso vamos a hablar de algunos desafíos de todos estos que han nombrado acá, que a veces nos sorprenden más, sobre todo teniendo en cuenta la distancia, que yo digo a veces se hace abismal con ellos, ¿eh? Una distancia que también existía con nuestros padres, pero que ahora casi es un abismo generacional, porque claro, la velocidad de los cambios se genera, que cada vez se dé más rápidamente la distancia, y que entonces cuando uno le dice a la noche, cuídate a una de sus hijas esta noche, está pensando, cuídate, ojo con lo que haces, ojo con quien viene, ojo con lo que tomás, no tome de más, no haga cierto, no está pensando, lo tengas exorado. No lo está pensando. Pero, pero es habitual, ya es viejo incluso. Entonces, ese abismo a veces se manifiesta especialmente en los desafíos que nos trae este ciberespacio. Vamos a hablar un poquitito acerca de estos, en particular, las nuevas tecnologías y... Lo de siempre, pero potenciado. Ahora, ¿se acuerdan? Parece la prehistoria, ¿eh? Cuando empezaron el messenger. Empezaron con el messenger y todo iba bien, y se empezaron a generar esta posibilidad de comunicación y nadie... Ojo, claro, claro, ¿eh? Porque ustedes no me conocen. Yo no soy un crítico, ¿eh? Es decir, de las tecnologías nuevas. Creo que tenemos que conocerlas, creo que tenemos que estar allí, creo que tenemos que participar, creo que no podemos negar su existencia, ni taparnos la mirada, pero creo que tenemos que meternos y conocerlo. Y digo esto porque no les pasará a ustedes, ¿eh? Pero a los papás hay que decírselo. Acuérdense que esto no es decirle nada nuevo a ustedes, es trabajar para que ustedes vean que nosotros también lo decimos y trabajarlo con los papás en su momento y también con los docentes. Creo que es fundamental sacarnos ese prejuicio que también traemos de nuestra generación. Si yo a los 16 años encontraba que mi mamá o mi papá se había metido en mi portafolio y había leído una cartita de amor a una noviecita, era un escándalo, no le hablaba por un mes. Porque era algo privado. Es así que entonces muchas veces nosotros en el Facebook, en el Messenger de nuestros hijos no entramos porque pensamos que es algo privado. Somos los únicos estúpidos que no entramos. Todo lo demás sí. Para todo lo demás no es algo privado, para nosotros sí. Después hablamos de las formas, nadie está diciendo aprovecho que se va para meterme. No, nadie está diciendo eso. Busquemos las formas, pero recordemos el pasado. Empezaron esto y no era nada. Lo único que me preocupaba en aquel entonces eran los hombrecitos verdes que aparecían en el costado. Más allá de las frasecitas de cada hombrecito, me preocupaba que de golpe y yo pensaba ¿cómo pueden estar conectados con 10 o 12 hombrecitos verdes? A la vez. Es cierto, agilidad. Página de Fotologa Argentina dos años atrás. Tres años atrás. Bienvenido a Fotologa Argentina. No entendés muy bien de qué se trata. Obviamente que no. Dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. No sabemos. Querés ver qué podés hacer antes de crearte una cuenta. Interesante el mensaje y atractivo y excitante también. Pero más allá de eso, el nivel de exposición. Un nivel de exposición de todo un grupo, de todo un tiempo donde los chicos empiezan a sentir que todo es superficial, que todo está vacío, que nada va a cambiar y que yo tengo que ser alguien y para ser alguien tengo que llamar la atención y para llamar la atención tengo que exponerme. Y para que me sienta querido, conocido, valorado, me tienen que firmar mi fotólogo. Cuantas más firmas tengo, más existo. Y por lo tanto, mi presentación, mis fotos, tienen que ser las más llamativas. Es un juego, papá. No, no, no. Es que... Es un juego. Un juego donde, ¿se acuerdan? Apareció cumbio y se convirtió, como siempre hacemos, Florencia de la B, cumbio, etc., un símbolo nacional. Ahí está con su novia, las dos chicas acostadas. Un juego en donde... Fíjense, dos chicos, ¿se acuerdan? Floggers, se parece a la peritoria, ¿se acuerdan los Floggers? Todas esas cosas raras que habían. Fíjense, te hago de todo. Tu gato nocturno, la red cualquiera. Es un juego, nadie está pensando que sean prostitutas ni mucho menos, pero... O te la chupo. Fíjense esta chica, esta chica es una chica normal, pero juega, juega, y hasta tiene su hermanito chiquito, seguramente por ahí hasta está su papá. Fíjense, no hay problema. Es todo un juego que dio a ese gran grupo, es decir, de Floggers, que tribu urbana, no tribu urbana, dio mucho dinero, obviamente, a nuestros medios de comunicación y a nuestra sociedad y que, insisto, más allá de ser una moda, no vamos a condenarlo por ser una moda de jóvenes, la subo, desde nuestra juventud, en adelante y antes también, van a estar con algunas características particulares. No estoy por esto reivindicando ni al movimiento hippie, ni al movimiento punk, ni a los skinheads, ni mucho menos, simplemente que todos aquellos, ¿se acuerdan? Tenían como una ideología detrás, un pensamiento detrás que manifestaban como adolescentes a lo bestia y en lo externo. Acá también hay un pensamiento detrás. ¿Cuál es? El que soy lo que aparezco, el que he perdido las raíces, el que en casa la cosa está tan mal, si es que todavía hay casa o se puede llamar casa en lo que tengo, es que en el colegio a veces nadie me escucha, nadie me comprende, es que me siento tan solo que soy lo que aparezco. De ahí los colores chillones, de ahí los colores fuertes, de ahí la necesidad de la presencia, de ahí la necesidad del grito, del escándalo, del llamar la atención y de ahí la contracara de los floggers. ¿Se acuerdan? Los emos. No se acarraban. Yo digo se acuerdan irónicamente, ¿no? Porque uno dice, ya fue, ya fue, claro, para un mundo de aceleración, es decir, esto fue noticia durante dos o tres meses, hoy ya fue, no, fue nada. Si uno va el sábado a la tarde, frente al Palacio Pizur, no siguen estando ahí. El movimiento emos es interesante porque fue un cachetazo a todo el sistema educativo nacional. Un grupo de 200, 300, no muchos más, chicos, dark, emo, etcétera, góticos y todo lo demás, que se reunían, no en cualquier lugar, frente al Palacio Pizurno, todos los sábados de la tarde, diciéndoles, mirá, estamos acá, y ustedes, ¿qué miran a hacer por nosotros? Discúlpenme la expresión. Fue un cachetazo en la cara todo el sistema, yo mi colegio no tenía seis cuadras, todos los que teníamos colegios así, teníamos algún negocio dando vueltas que se reunían así, y, ¿y qué hizo la sociedad? Como tantas otras veces, con aquello que no podía cambiar, o aquello que no sabía cómo manejar, rápidamente lo absorbió y lo ridiculizó, y apareció un señor llamado Capusoto, no tengo nada, por ahí uno le va a dar, es mi hermano, no hay problema, no hay nada personal con Capusoto, lo utilizó, lo aprovechó, hizo de emo, se disfrazó, hacía programa de rock, se usó emo, y entonces todos empezamos a reír, mirá, un emo es un tipo deprimido, que se peina así, y aparecía emo por todos lados, y entonces, aparecía emo con Mirta, emo con Tinelli, emo por allá, emo por acá, pero decía, ¿qué significa ser emo? y el chico decía, y no sé, claro, si de 10 minutos no lo era, pero lo habían maquillado para aparecer, y entonces, y todos nos empezamos a reír, y entonces todo empezó a parecer gracioso, y nos ocultamos una realidad muy complicada, que trae a aparejar a la parte de la sexualidad, de la identidad sexual, una de las características era esta, estos son jueguitos nésbicos, que aparecieron en Argentina, cuatro o cinco años después, de los juegos nésbicos entre chicas, entre varones, esta es la página emo argentina, ya no es un juego, ya no es un tipo que está deprimido, esta es su pierna, después de tanto cortarse, una y otra vez, una generación, un grupo, un grupúsculo, de chicos, que se cortan, porque quieren volver a sentir, el emo lo hace, de tal manera que todo el mundo lo ve, los alumnos de nuestros colegios, en general, se ponen pulseritas, encima de los cortes, por lo tanto, casi nadie los ve, no hace falta que se pongan el pelo así, para vivir en una cultura de la muerte, como la que hoy o mañana, empezamos a ver, llegaron a la Argentina hace dos años y medio, tres años, empezaron a hacer un boom, el año pasado sobre todo, había montones de chicos, adolescentes los conocían todos, sobre todo de 13 años, 14 años, 12 años, es una banda alemana, se llama Tokio Hotel, andamos por todo el mundo, fíjense este tema que es interesante, miren la letra, pero sobre todo las imágenes, es una canción de amor, la letra, ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? Un auto oscuro Un camino Vienen sus manos Sus ojos Tormenta a través de la tormenta Hacia el final del tiempo Donde la lluvia ya no te hará daño Donde nada te va a hacer daño Y cuando me suelto pienso en ti Juntos correremos a algún lugar ¿Es una canción de amor? ¡Claro que sí! ¿Una canción de amor a quién? Fíjense lo que está haciendo cada uno de los miembros de la banda, ¿eh? Se va suicidando, uno por uno Una canción de amor a la muerte Es un viaje Que no te dirige Si la busca de un hogar ¡Gracias! 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 Recuerdo que la primera vez que la pasea en San Juan Hacé la pasea de varones De cuarto año Y uno de los varones del fondo me dice Sí, profesor, diga lo que quiera, pero está muy bien Fue el peor comentario que pudo hacer en su vida, ¿no? Porque en realidad es un varón ¿No? Entonces, a partir de ahí todos sus compañeros Creo que debe salir a ver que lo siguen cargando, ¿no? El pobre que no sabía, obviamente Normalmente pensaba que era una mujer Una señorita que cantaba Es un varón, pero no es gay, ¿eh? Se ha perdido hasta la identidad y la sexualidad En un caminar hacia la oscuridad Que se presenta Como la única salida Y si vieron las redes sociales Me gustó esto, el otro día lo buscaba este texto, ¿no? Porque, bueno, en las redes sociales Obviamente tendrían que comunicarnos y encontrarnos Fíjense cómo están todos desesperados Tratando de salir, ¿no? De muros y muros que se van creando a partir de las redes Y insisto que es una... En realidad esta foto está sacada de una página Que habla acerca del peligro de la adicción A las redes sociales El problema no creo que sean las redes sociales en sí El problema es cuándo se convierte en una adicción Y sobre todo teniendo en cuenta De que muchas de ellas apuntan justamente a eso El tema es cómo manejarlo Y cómo no caer en esa misma situación La privacidad La privacidad La privacidad desapareció ya con el fotologo En realidad empezó a desaparecer antes Pero después con el fotologo aparecían las fotos Hoy por hoy ya es medio casi absurdo decirle No subas una foto Porque ya han subido 200 ¿Sí? El tema es buscar algún recaudo En donde de alguna manera Tengas y perteneces a un grupo Un grupo cerrado En donde... Tratar de no dar todos los datos Ponés tu foto en tu colegio A la hora que llegas a casa Pero por lo menos no a la hora que te dormís Fíjense, es difícil Es casi imposible trabajar con el tema de la privacidad Y sin embargo tenemos que buscar caminos Y tal vez uno de los caminos es estar ahí también Después hablamos de eso Pero fíjense que Llegaron las redes sociales Hay muchas Y dentro de las cuales Obviamente Facebook fue O tal vez es la más fuerte Te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que conoces Eso sirve para nuestra generación Uno se hace un Facebook Y quiere reencontrarse con amigos Conectarse con amigos Y para eso es muy útil Yo tengo mi Facebook Tengo amigos Tengo obispos Amigos en Facebook Y cuando quiero pasarles algún mensaje O lo que fuera Me lo pasan, etc. Un chico de 14, 15 años Todavía no tiene Todos los amigos que ustedes y conocidos Que ustedes tienen Tiene que hacerse eso Esto es ideal Me acuerdo que Antes de ir a dar una charla Sobre redes sociales en corrientes Ahí fue cuando me armé un Facebook Con un muñequito de colores Es decir, que no tiene mi nombre Se llama Aperon Lo armamos con la compañera de mi hija Y dijimos, bueno, a ver Quiero probar algunas cosas Porque claro, si no estoy adentro ¿Cómo puedo hablar de este tema? Si no estaría adentro, ¿no? Aperon se hizo amigo de Un muñequito de colores 45 personas En realidad 45 personas Se hicieron amigo de Aperon En menos de dos horas Trampo Claro, había 5 o 6 Adolescentes de quinto año Ayudándome, armándolo Y escribiéndole a todas sus amistades Diciendo, nació Aperon, ¿no? De esas 45 personas El promedio de edad Era de 13, 14, 15 años Y eran de las 45 30, 35 chicas Aperon se presentaba Como un hombre soltero De 30 años de edad Obviamente que al día siguiente Viguió al Santo Tomás En el casito de mi colegio Y dije ¿Por qué se hicieron aquí a la Aperon? Las respuestas fueron Porque era lindo El muñequito No en las fotos mías, ¿eh? Si porque era lindo el muñequito Otras fueron Porque teníamos amigos en común Otras fueron Profesor Porque Alguien le solicita amistad Uno se hace amigo Y después pregunta Si la idea es hacerse a unos amigos Que voy a agarrar y decir Ah, no, no sos amigo, no te conozco Entonces, no Fíjense la diferencia que hay Entre los chicos de 19 años Que manejan un juego Y los chicos de 14, los chicos de 15, ¿eh? Es impresionante Bueno, hay caminos Claro que sí Da posibilidades El problema es ¿Las quieren utilizar? Distintos grupos, ¿eh? El colegio de la compra El colegio de San Tomás Un grupo abierto Un grupo cerrado Y los riesgos Como digo No quiero que Mal mi idea Que por ahí no comparten conmigo Pero creo que las redes sociales Son instrumentos Que ya están ahí, ¿eh? Así cuando Yo era chico La discusión era Si teníamos que tener televisión o no Entonces había Familias que decían No Y era muy respetable la posición Otras familias decían Sí Otras familias La mía decían Sí, pero en el comedor No O a la hora de comida No Bueno Había caminos Alternativos Yo creo que las redes sociales Decir un no Manejando la edad Manejando los tiempos Rotundo Es casi un ir imposible Contra un tiempo Que se aproxime Y Negar también Cosas muy positivas que tienen Pero creo que La necesidad De que estemos ahí Y las conozcamos Es fundamental Si no puede pasar esto Fíjense Esto fue el año pasado Por ahí el mundo Ustedes ya lo leyó Levante la mano Quien lo leyó Mal hecho Acá sí les puedo hablar Con orgullo Diciendo Yo ya lo leí Y yo ya lo leí Y les cuento por qué Porque Cuando salió dije No me va a pasar lo mismo Que me pasó con su primer libro Esta vez lo voy a ganar de mano Mis alumnos Entonces el día que Se publicaba el libro Yo estaba ahí En la librería No hacía falta hacer cola Como Harry Potter Pero estaba ahí Primero Comprándolo Que se lo compré De cúspide Y creo que fue Me miró como diciendo Este tipo Que hace comprando este libro Y además primero ahí Como diciendo Es que yo les quería ganar A mis alumnos Lo que pasa es que Yo doy muchas horas De clara, etc. Lo leí un poquito a la noche Tardé unos días Cuando terminé de leerlo Real andaba Llegué al curso de mis hijas De cuarto año y dije ¿Quién leyó Chubasco? Levantaron la mano A la mitad de las chicas Les cuento muy brevemente Por si alguno tiene nada De leerlo De que se trata Chubasco habla de De el amor En los tiempos del Facebook Dicho de otra manera Sexo por internet Chubasco habla de una historia de amor Dicho de otra manera De una chubasquera Que le gusta que la mojen Rápido y se vayan Chubasco habla A ver, la alumna Fue alumna de la UCAS Sino latini Después A nuestra casa de un periodista Había de mucha fama Después terminó En otra universidad Chubasco Nos relata la historia De una joven Normal, adolescente Para nosotros No es normal Para los chicos Bueno, sí, papá Hay de todo Que No tiene novio Que tiene una familia Que van siempre a la iglesia Que Son muy creyentes Que está muy sola Que tiene una amiga Muy divertida Muy coqueta Que conoce a todo el mundo Y que le presenta a un novio ¿Cómo le presentamos a un novio? Por internet Por Facebook Y es interesante Porque entonces Uno conoce del chico Hasta los calzoncillos Pero todavía no conoce al chico Y entonces Empieza a entrar a la relación Es mucho más fácil Y desinhibe mucho más Decir cualquier cosa Por internet Decirlo personalmente Y es interesantísimo Verle después las caras Cuando tienen que presentárselo ¿No? Yo tengo algunas de las amigas Alumnas mías De otros lados Amigas de mis hijas Que ayer en la emisión de San Miguel Se las presentaba Esta es la amiga tuya Por Facebook Como si fueran dos pollitos mojados Siempre parada Tiene 18 años Dejese de bromar Es que bueno Seguramente compartieron millones de cosas Pero ahora verse cara a cara Es muy diferente Bueno la cuestión es que La hago cortita La protagonista del libro Conoce a una chica Que tiene una amiga La amiga le presenta al chico Por internet Ella se enamora de este chico El chico se enamora de ella Se hablan Se hablan Se hablan Se quedan en verse No se ven Él la deja plantada Terrible Vuelve a intentar Él la deja plantada Hasta que él le cuenta Cuál es la verdad En realidad le dice él Yo estoy de novio con otra Terrible Se deprime Se angustia Quedan en encontrarse La vuelve a dejar plantada En realidad le dice él Yo dejé embarazada a la otra Bueno es todo normal Pero bueno La cuestión es que Esta se entusiasma Y quiere Y dice ¿Por qué? Y él le dice Pero yo te quiero a vos Te amo a vos Y un día se enteran de que el bebé La otra novia Lo perdió No habla a favor del aborto Pero uno que está entusiasmado Con los personajes Dice por fin se murió ese bebé ¿No? Porque así pueden ahora estar juntos Ese es el mensaje que está dejando No es explícito Pero me lo deja La cuestión es que Ahora digo sí Se van a encontrar La deja plantada de nuevo Y ella empieza a angustiarse Problemas de alimentación Pastillas Y lo normal Lo que ustedes saben que es normal Pastillas Sobredosis de pastillas Psiquiátrico Internación Una especie de método Que tenés que tomar a la mañana Que tomar a la tarde Al plaques Rigotril, etc. ¿Y cómo te puede hacer más efecto? Hasta que dice Termina en un psiquiátrico Y empieza A tener sexo Con el primero que venga Tener sexo No lo digan así, por supuesto Que además no es tener sexo Porque eso puede dejarte embarazada Es tener sexo oral ¿Se acuerdan del pete? ¿Se acuerdan de la fiesta del pete? ¿Se acuerdan de la fiesta del dólar? Bueno, yo acá aprendí el año pasado Una nueva forma de llamarlo O sea, no hablaba del pete Sino de Tomar un helado No quiero ayuntarlos, eh Pero los que tienen hijos adolescentes Y tal, decían Ah, voy a ir a tomar un helado con... Piénsenlo Tomar un helado Sexo frío Sexo frío Sexo sin compromiso Sexo sin peligro De quedar embarazada La historia se pone cada vez más densa La historia se pone cada vez más terrible La historia se pone muy mal La chica se pone muy mal El chico no le da bolilla Hasta que un día le dice a la chica Mirá, si vos No me venís a ver en 15 minutos Yo me mato El chico le dice No hagas esto Ella dice, me mato Y a los 10 minutos Llega a la casa La amiga En ese momento toda la historia Queda revelada En realidad el chico no existió nunca Moraleja del libro Si estás enamorada de tu amiga Declarate No le invente a su novio Era la chica Obviamente Y no hagan sonidos extraños Porque voy a pensar que están discriminando Y... Y lo peor Es que la chica cuando se entera De que era la amiga Rompe todo, le tira cosas Se enoja Pero cuando termina el libro Dice, después de unos años Volvimos a ser amigas Y nos dimos cuenta que eran simplemente Cosas de la adolescencia Cuando yo llegué al curso diciendo Leí chubasco La mitad de la chica levantó la mano y lo leyó La que se puso mal fue mi hija ¿Por qué? No, no, no Porque a la noche Yo le había contado a mi hija lo del chubasco Y ella se había ido a dormir sin decirme nada Al otro Ella era alumna mía también A la tarde le iba a decir ¿Qué te pusiste tan mal? ¿Sabes por qué? Porque la mitad de mis amigas lo leyó Y no hubo una que me dijera ¡Qué asco! No la estoy endiosando a mi hija Si me dicen otras cosas Es exactamente lo mismo Pero ese día Como papá le había contado Qué significaba todo esto Antes de que le diera el libro Si no, por ahí ella tampoco le había dicho ¡Qué asco! Las compañías de mi hija son chicas de misión Son chicas comprometidas Son chicas que Me dicen Pero es natural Es el contexto Como usted lee una novela policial Donde se pelean, se disparan Nosotros leemos esta realidad ¿A qué le quería ganar? ¿Qué quería anticipar? ¿Por qué leí tan rápido el libro? Porque el primer libro de Ciero Por ahí ustedes sí lo oyeron nombrar Era absurdo Ella relataba su historia Un adolescente Que había tenido anorexia No era una apología de la anorexia Decía ella Era simplemente el relato de su vida Y sin embargo Cuando uno lo leía Cuando uno veía las fotos en el libro De cómo era ella Gordita, feucha Antes Y cómo era ella Después Uno decía Bueno, pero Ahora es una chica hermosa Por lo menos para el contexto En el que se mueven nuestros chicos Y los para otros de Me acuerdo que en la UCA No estoy hablando en el colegio Un día un alumno me vino Y me dijo Profesor, tome Le hago un regalo Ese es el regalo que me hizo, ¿no? Este es sacapuntas En ese momento Yo me sentí bastante distraído Le dije Bueno, gracias Yo soy tutor Reversalando con ella mucho Sabía de sus problemas Y sus angustias Pero no tenía nada más para idea Entonces le digo Gracias Muy lindo ¿Pero qué hago con el sacapuntas? Ella me sonrió y me dijo Profesor, me extraña ¿Qué? No me quiero cortar más Por eso se lo estoy dando No se acuerda de absurda Yo les aseguro que en ese momento No me acordaba de la tapa Le destornillamos el gravito Sacamos la pequeña gilet Nos cortamos las muñecas Lo volvemos a armar Vemos como la sangre cae Todavía lo conservo Tres intentos de suicidio en un año Una alumna normal Estamos teniendo cada vez más problemas de estos en la universidad En el colegio por ahí todavía no está Porque está la contención del colegio Porque están los amigos Porque todavía están miles Si no es la propia es la de los amigos Cuando llegan a la UCA Estamos hablando de la UCA Estamos hablando de una universidad Que te pone tutores Que le pone seguimiento Mientras hablábamos Señor me llamaron 15 veces Estamos ahí Pese a todo Vivimos en realidad muy jodida Si abrimos bien los ojos Otra cara para los más chiquitos Dejemos de lado a los adolescentes mayores Vamos a la pubertad Vamos al inicio El ciberbullying Fíjense que interesante este video Esta campaña en contra del bullying De un año atrás Dos años atrás Están en manos Nadie de chancho Es la vaca gorda ahí Y las amigas que deberían defenderla Se ríen también O sea No es que es eso No es que tuviera O sea Lo que más me pegó a mí Cuando vi esto por primera vez No fue ni el chico haciendo burlas Ni la Samira estradicionándola Ni ella desesperada Tal vez porque se parece mucho Al cuarto de mis hijas ya grandes Fue ver los ositos de peluche cayendo toda la inocencia de la infancia tembló y cayó desde que éramos chiquititos entre varones ni hablar las peleas, las burlas el gordito, el maricón, etc. existieron, existen, existirán yo me acuerdo cuando estaba en el colegio primario volvía a casa a veces llorando, a veces enojado a veces lleno de moretones me acuerdo que había un compañerito que era hijo de una maestra todavía me queda resentimiento nos pegaba a todos pero claro, llegaba a las 4 de la tarde del colegio a casa y encontraba a mamá a veces papá incluso se quedaba porque tenía campo, entonces a veces no estaba trabajando jamás, les juro no sé si a ustedes les pasó cuando yo llegué a las 4 de la tarde me encontré con una mamá que me decía gordito, pelotudo, ya te hice la leche todo lo que me podían decir mis compañeros todo el acoso, todas las bromas pesadas desaparecían en mi casa en mi casa me venían en mi casa mis abuelos decían que era un príncipe en mi casa estaba alguien en mi casa hoy a veces no tiene no estoy criticándolo, no puede haber nadie están trabajando los dos, están preocupados los dos están angustiados a veces no tengo ni casa y entonces esto se convierte en algo de 24 horas gracias gracias a el ciberespacio no es un problema la tecnología en sí el problema es como potencia los problemas que tenemos en nuestra sociedad entonces esa violencia que a veces se manifiesta en el colegio muy brevemente muy continúa en el celular en los mensajitos a las 3, 4 de la mañana hagan la prueba escuchen con atención si empiezan a sonar los mensajitos 3, 4 de la mañana a lo mejor son mensajitos de amor pero a lo mejor continúa en la computadora y puede dar cosas muy terribles como este video que vamos a ver un hecho real analícenlo como directivos de colegio no como padres fíjense campaña española aunque el hecho es norteamericano contra el bullying happy birthday to you John Halligan knows all about this he's a devoted dad whose kids always knew they could turn to him for help oh my god this is so cool I think he's so much fun before he was a hugger you know if there's one word that people use the most to describe Ryan was just chencil y dice que tiene una familia papá que está detrás una pequeña discapacidad la dislexia eso lo que nuestros papás hubieran hecho actually knows how bad it was because she stuck up for Ryan back then gentle Ryan often pushed to tears he said you're a bit nervous one day his dad says Ryan made the mistake of telling a friend about a recent medical exam but this is a funny thing to tell the kid that he got a rectal exam as part of the emergency room visit but unfortunately the kid took that information and spun it around the school that Ryan was gay his schoolmates jumped in atacando lo normal las cargadas so gay the school was kind of piled on and calling them all sorts of names like that I know he just kept it inside but there was a traditional wound Ryan had a friendship with a girl he secretly had a crush on the girl was Ashley the same girl who once defended him but had now become one of the popular kids along with other girls she pretended to like him to flirt with him online power tasting like we watch him and like stuff like that Ryan started to believe Ashley might be interested pero podríamos decir que hasta acá todavía sigue siendo normal simplemente que en vez de mandarle cartilla de amor para reírse de él lo hacía por computadora fíjense then Ashley and her friends quickly turned it all around when he sort of got interested they were like oh well we would never go for someone like you I can't believe you would think that like it was really really cool like you're a loser yeah like you're a loser Ryan had no fists to defend against that and I told him that it was all a joke and he said girls like you are the kind of people that make me want to kill myself his local parents had no idea that Ryan was also communicating online with another friend who had intrigued him about an escape from all of this through death no surprise Ryan was having trouble at school and worried to his dad that his report card would be bad I mean he just went on about you know you're going to be so disappointed that I'm just a loser I'll never announce anything and I just I thought at that point in time I just needed to give him the pep talk of his life he sat his son down I told him he'd help him through this he said dad have you ever thought of killing yourself and I said yeah I remember going to my bedroom and just burying my head on the infant pill and wanting my life to end and I said you know Ryan and Ash if I did actually do that you know look at all the things we would have missed out on as a family but alone in his room Ryan would go back online communicating with his death obsessed pen pal telling him that he was thinking about suicide that pen pal answered it's about time when his father was away on business Ryan hanged himself I hope I never receive a phone call like this again for the rest of my life I was never prepared for what I heard on the other end Johnny you know Ryan's dead don't blame her for Ryan's death John Halligan says he forgave Ashley he didn't want two kids hurt you really see her as just what girls do I really do believe it contributed to his depression but that single act or that single person it's not her fault and what about that pen pal urging suicide the messages were still on Ryan's computer after Ryan had died when you look back now and see the actual words how do you keep yourself from just being a fist of anger all I want is to be with Ryan again someday and I know if I go down that path of holding that fist of anger and doing something I probably regret the rest of my life I'm worried I've jeopardized that opportunity to be with Ryan again and someday what will you say to Ryan I love you good boy good boy I love you if we look good boy the father spoke to him the father he used the resources that we parents have of common sense he taught to defend himself when the thing he put on serious he spoke to his own situation and his intent of suicide or to think of suicide he spoke to his love he had a family a veces es fácil decir bueno los padres pero a veces los padres también nos sentimos recontrasuperados y no sabemos que hacer y no es criticar nada de este papá simplemente es hablar de lo que nos muestra el video hay algo que a él no aparece fíjense que hubo un problema el papá trató de resolverlo el problema explotó el problema ¿dónde comenzó? en el colegio hay algo que el papá no hizo por lo menos en el video como nos lo muestra es hablar en el colegio hay algo que el colegio no hizo es detectar la situación nadie dice que sea fácil de detectar tiene mil formas de enmascarar la realidad y nosotros también somos parte muchas veces sin quererlo de ese abismo generacional o como decíamos el señor esta mañana de esa resignación generalizada que dice profesor con todo esto ¿qué quiere que hagamos? no podemos hacer nada estamos absolutamente superados nosotros también los problemas están muy cerquita y son de múltiples colores algunos incluso aceptados socialmente por eso a veces en nuestras familias hay que cuidar más el tema del alcohol que de la droga cuando el alcohol se convierte en algo que bueno que venga un día que se emborrache por eso es que es fundamental tener una guiada puesta en las previas en los juegos no podemos no conocer los juegos de las previas esos juegos de dados en donde de alguna manera de acuerdo te sale el dado tenés que tomar doble tenés que hacer fondo blanco se la pasaste y tenés que tomar el otro esos juegos esos cantos que estas son en casas estas son en casas de acá de San Isidro fíjense son fotos sacadas de esta la verdad que no tiene ningún problema en subir algunos sí las han subido porque son diarios y periódicos las otras son de los blogs de ellos mismos ese juego a descontrolarse el chico cuando entra la primera vez en la previa va a divertirse va a hacer algo prohibido va a hacer algo cuando ya no puede dejar la previa cuando la previa se convierte en algo central cuando ya no importa el boliche sino que solo importa la previa está llamando está gritando me quiero ir y a lo mejor no tiene el valor de pegarse un tiro y ponerse la cabeza pero está diciendo me quiero ir eso también las previas los boliches la mañana después el chiquito en la puerta la violencia Pinamar este año y aquella foto del año pasado en realidad es una foto de un diario puesta ahí parece una película romántica pero está hablando acerca del sexo en la costa a la madrugada a la mañana en nuestra en GES y en Pinamar la foto 21 de junio del 2010 San Vicente Boliche Guano en este caso no fue el patovica en este caso fue el chico que borracho lo habían sacado del patovica se enojó seguramente el patovica le pegó una trompada volvió con un revólver le tiró a la cabeza el patovica y le robó y le pegó a ese es una realidad que tenemos a la vuelta de casa y tal vez por eso es que nuestros chicos hace unos 4 o 5 años de la traza después de Cropañón empezaron a cantar una canción me acuerdo cuando lo vi al San Juan un día llego al aula y estaban tocando ellos en un recreo una hora libre y estaban tocando la guitarra sonaba esta canción y dije bien se cumple lo que una canción que vamos a escuchar y que de alguna manera marca no solamente que se dan cuenta de que algo anda mal sino que ellos también piden por favor alguien que lo saque todos necesitamos una guía todos necesitamos un maestro el problema es que cuando los que tendrían que ser maestros no saben cómo guiarnos o no están o se resignan entonces el maestro hay que encontrarlo en cualquier otro lugar este tema rápidamente con el reguero de pólvora hace 3 o 4 años atrás reemplazó las canciones viejas de Fogón todavía se cantaban en Suicén y a la Junia de las Piedras buenas y malas de Bogdá y todavía las tocábamos y sin embargo hoy por hoy los Fogones se llenaron de esta canción fíjense que interesante la letra sobre todo necesitamos un maestro profesor necesitamos un sensei quiero salir quiero viajar y con tan solo una pintada lo puedo dorar no sé si mejor pero pega pero esa gana ahora ya se genera y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en recorchar un suspiro para darle paso a Ramiro nadie piensa en homosexualidad cuando escucha esta canción ¿eh? sin embargo lo describe lo adora lo ama si es legal si duerman que suaves son tus dedos que suaves son ternas queriendo que mirarte cuando duerman ahora es mejor todos queremos ver la luz el momento de impaciencia para ver la luz a la hora a la hora de darme chan se me hace agua la boca quiero que empiece el carioca ¿quién va a ser el burro? que le metan mecha a este churro y ahí es cuando todos nos miran a él el que mejor sabe este te está matando te está matando Hernán que lindo que es mirarte con ese otro Hernán saben que no es joda saben que es una forma de terminar el primer porro puede ser lo ilegal puede ser de sentirse grande el primer porro es la fiesta de 15 era el primer cigarrillo nuestro el que se hace es ya habitual es una forma de querer empezar a caminar hacia la oscuridad este te está matando te está matando Hernán que lindo que es mirarte con este otro Hernán ¿cómo respondimos nosotros? legalizando el consumo personal hace unos años atrás el problema era el éxtasis ya no era el porro el problema es que el éxtasis generaba deshidratación y había que tomar mucha agua mineral ¿se acuerdan? y todos los diarios y todos nosotros supimos que en los boliches había un gran problema se aumentaban los precios del agua mineral y que los chicos no podían comprar el agua mineral y por lo tanto se deshidrataban ¿y cómo respondieron nuestras queridas autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires? ¿se acuerdan? toneles de agua en las puertas de los boliches ¿por qué no se van a la mierda? ese es el camino no fueron todos hubo otros que actuaron distinto pero ¿hasta dónde vamos a llegar? creo que el diagnóstico ya es más que suficiente como para amargarnos la mañana y motivarnos a empezar las vacaciones otra vez por eso es que muy brevemente ahora entramos en el segundo pero así después de los últimos 10, 15 minutitos para una pequeña reflexión que insisto lo central era mostrarles esto lo central era compartir esto lo central era esto lo que ya sabemos pero o conocemos mejor meternos en esto apuntando a estas pocas cuestiones que creo que son obviamente una prioridad del directivo más allá de todo lo demás el encuentro y compromiso el buscar el encuentro constante no solamente obviamente con nuestros docentes o mejor dicho con nuestros docentes pero también con nuestros chicos con nuestros alumnos un directivo no puede desconocer no puede no conocer a sus alumnos tiene que estar y si no me dejan dar clases me pasaba eso en Capital me invento la forma de estar en el aula a mi había un profesor que siempre faltaba y por eso siempre lo reemplazaba yo mala suerte tenía que estar ahí un directivo tiene que estar de alguna manera tiene que estar ustedes lo saben no hace falta que lo diga yo un encuentro que manifieste un deseo de comprometerse de jugarse más allá de las horas de clase más allá de que terminó el colegio si son necesarios a las 5 de la mañana también si de hecho todos ustedes lo sintieron así cuando tuvieron la vocación docente ¿por qué lo vamos a perder? se puede lograr mucho aunque sean pequeñas cosas un conocimiento y presencia no basta comprometerme y decirle yo te quiero y te voy a cuidar si no sé en dónde estás ese conocimiento supone meternos zambullernos en su mundo por eso hablé tanto del tema de las redes sociales hay colegios en el interior del país que me han dado lecciones impresionantes por ejemplo un colegio que en Bolívar que fui a visitar a dar una charla la otra vez me sorprendió al final me enseñaron ellos a mí tenía un profesor todos los docentes tenemos Facebook y todos charlamos con nuestros alumnos y nuestros alumnos indudablemente saben que todos como en el Facebook también lo ve el director la directora la profesora no es que entramos para ver qué hacen empezamos a charlar dialogamos con ellos estamos con ellos conocemos sus amigos sus amigos quiénes son sus amigos y lo hacemos jugando no es una directiva no puede caer desde arriba no puede ser una supervisión o una especie de gestapo que no naturalmente no sé si es el camino yo nunca lo hice así institucionalmente si lo hice en lo personal es interesantísimo como recurso pero también en lo familiar los chicos más chiquitos de 12, 13 años quieren empezar papá yo quiero tener un juego no, no, no es pecado no, no vamos juntos uno vos uno yo lo hacemos juntos a esa edad ¿qué problema hay? a lo dice ella demasiado tarde ya estamos todos amigos y conocerlos desde adentro saber en qué están saber su música saber sus salidas y estar presentes la presencia ustedes saben que es fundamental no se lo voy a venir a decir yo la presencia es la única forma de que cuando necesitan un sensei un maestro tenga la donde recurrir ellos tienen el problema ustedes lo saben hoy mañana ya fue que es parte del pasado ellos se abren esos 10 segundos y después el muro otra vez se cerró sin esos 10 segundos yo no estoy cerca si no hay alguien del equipo cerca compartir la información el trabajo en equipo si no trabajamos en equipo es imposible hay que estar las 24 horas enloquecido y no damos abasto algunos estamos muy cansados no damos abasto trabajar y compartir la información no el chismerido sino la información trabajar en la sala de profesores y aprender bien en esa sala de profesores de todas las conocemos ese lugar donde nos descargamos de los pecados del director de la insoportable de la directora y todo lo demás también aprovecharla un poco para compartir esa información formación de docentes y de padres no puede ser que ninguno y me incluyo hayamos leído chubasco tenemos que estar ahí no puede ser que todos leamos chubasco pero tiene que haber alguien en la institución que diga che ¿en qué están leyendo hoy? si obviamente que la saga de crepúsculo hay que haberla leído alguien no digo todos no podemos todos pero no podemos no saber que en crepúsculo tuvimos una gran oportunidad y algunos la perdieron seguro que la perdieron yo esa la gané la de absurda la perdí 100 a 0 pero la de crepúsculo la gané encontré en la sala de crepúsculo valores que jamás pensaba encontrar entre vampiros un vampiro que le decía a la chica no vamos a tener sexo hasta que nos casemos un vampiro que le decía a la chica mirá si este bebé es un monstruo y esa le dice no voy a abortar una chica que extrañamente un erotismo sin sin genitalidad y era una oportunidad que no había que perder con todos los errores literarios o la la majeza literaria que podía tener tenemos que estar tenemos que formarnos tenemos que buscar trabajar en conjunto y dividirnos obviamente las tareas y no es imposible trabajar con los papás eso ya lo hacen la mayor parte de las instituciones que ustedes pertenecen lo hacen y hay que seguir haciéndolo una y otra vez pero con una información realista disculpen cada uno tiene su estilo yo no les pido que estilos un día le dije a la mamá de segundo año de Santo Tomás sexo oral sus hijas están teniendo sexo oral soy una bestia una mamá se acercó a la visa rectora y le dijo tiene un tumor tiene un tumor no puede ser no puede decirnos una cosa así es una bestia está loco está absolutamente loco a fin de año una mamá se acercó y me dijo profesor no estaba hablando de las chicas de sus hijas en particular estaba hablando de las chicas en general de las amigas de sus hijas porque nuestros hijos nunca son son los amigos de nuestros hijos de eso se hablaba a fin de año una mamá se acercó y me dijo profesor tenía razón había salido en el libro de Nación media página donde decía que nuestros chicos tenían sexo oral cuando iban a San Miguel a San Isidro a las noches ¿se acuerdan de esa época que venían los micros de capitales escolares? información realista y si perdemos clientes mala suerte no podemos perder más vidas podemos perder más clientes incluso el trabajo de eso se trata el amor y la entrega de la que todos absolutamente todos los aquí presentes sabemos se alimenta nuestra vida de docentes ciertamente que a veces no es fácil sacar fuerzas ciertas veces que a veces uno baja los brazos ciertamente que en este camino no estamos solos y por eso en estos últimos 10, 15 minutitos lo que voy a compartir con ustedes son tres videitos que apuntan no tanto a hundirnos y angustiarnos más no tanto a pegarles gritos y a decir vamos adelante sino a decirles cuando esas noches esas tardes cuando uno dice ya no tengo más fuerzas hay alguien que hizo mucho más y ese alguien está al lado nuestro para acompañarnos también fíjense vamos a estos tres videos que son casi un mini retiro en esta mañana el primero a lo mejor algunos lo conocen es una historia que hay que mirar simplemente a luz de nuestro rol de directivos de docentes o de papás que es Gracias por ver el video. 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 Suena la luz, 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 escuchan mucho los chicos, no todos, no la conocen todos, pero que acá en San Isidro en particular se utilizó cuando vino Martín Valverde y chicos de la Arquidiócesis, de la Arquidiócesis lo armaron, otra canción de esta banda, que alguno de ustedes seguro conocen, se llama Lifehouse, Everything, era la canción que hicieron como una mímica, es muy linda para pasar retiros, etc. Esta canción nos habla justamente de esos momentos donde pareciera que todo está perdido y cómo podemos, aún en la oscuridad, encontrar en él la fuerza que nos sostenga y que nos permita continuar. A veces es hora de parar, de cortar un poco el movimiento y asumir cómo estamos y tomar conciencia. Y que a veces esta es nuestra realidad, pero... una nueva forma de transmitir el mismo mensaje. ¿Y por qué no? los muros se rompen, se abre el corazón. Intenté mantenerme cerrado, pero cuando encuentro el rostro de Jesús en un niño, en un alumno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo no me voy a abrir? Un año. Más de una vez nos sentimos así, ¿eh? Y aunque estemos en la más oscura niebla, y aunque estemos muy perdidos, recordemos esta afirmación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el Señor es fiel a sus promesas. Y el Señor es fiel a sus promesas. Y el Señor es fiel a sus promesas. Y él dijo claramente... Y todos sabemos que esto nunca lo vamos a olvidar. Para despedirme ya, un último video. Para aquellos que nos preguntamos a veces cuando reflexionamos sobre esto, ¿y qué podemos hacer mañana nosotros? Lo primero, indudablemente, es escuchar en el fondo de nuestro corazón aquella voz que nos movió alguna vez a seguir una carrera docente, a tomar un trabajo en un colegio, a asumir la responsabilidad de la formación de tantas almas. Una canción que nos dice que la felicidad, un video que nos dice que la felicidad está ahí no más, es muy sencilla, muy fácil de encontrar. Que simplemente tenemos que estar dispuestos a mirar a nuestro alrededor y encontrar el modelo, y encontrar la enseñanza aún, o sobre todo, en esos niños que nos han sido confiados. Es la historia de un niño que escucha una predicación y que parecía la continuación del video anterior, no de la canción, sino el del padre del tren. Él murió por nosotros. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Simplemente seguir intentando dar. Seguir intentando dar lo que hasta ahora ustedes han intentado dar. Todo. Fíjense. Todo está muy oscuro y sin embargo, son pequeñas cosas las que lo pueden cambiar. Sobre todo si tenemos una ayuda extraordinaria, que nunca nos va a abandonar. ¡Ah! ¡Ah! Parece que nos miraron a nosotros también, ¿eh? Él no cerró los ojos, si algo miras vas a ver que está mal, él no cerró los ojos, vio lo que estaba alrededor, se quedó ahí. Y un cumpleaños, ¿se acuerdan de nuestros cumpleaños de chiquitos, eh? La torta, los amiguitos, un amiguito más pobre, y los regalos. Y un superavión. Solo se trata de esto, ¿eh? No bajar los brazos. Podríamos seguir allí de pie. Y dar, simplemente, absolutamente todo. Sí, para eso estamos acá. Y continúe el video anterior. Si antes fue desde el dolor del Padre, ahora desde la respuesta del Hijo. Nos vieron a nosotros, nos vieron en el dolor. ¿Y qué le puede haber dicho Jesús? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!